bienvenidos a reparaciones go to wear hoy toca reparar la bisagra de un netbook hp que está a punto de partir si os fijáis voy a abrir y se ve un hueco verdad eso es que hay algo partido por dentro así pues vamos a abrir nuestro portátil para ver con qué nos encontramos primero sacamos la tapa trasera tapamos la clave de windows las hojillas y vamos quitando componentes la memoria ram esta pegatina que no pinta nada el disco duro wifi tornillos tornillos más tornillos más tornillos si tenéis un destornillador eléctrico vais a ahorrar mucho tiempo y dólares de muñeca bien vamos a dar la vuelta y quitar el teclado que nos vamos a encontrar exacto más tornillos quitamos los tornillos más tornillos más tornillos más tornillos y cuando ya hemos quitado los tornillos cogemos algo que haga palanca y vamos abriendo el lateral con mucho cuidado de los cables que todavía quedan ahí no forcéis nada están muy atentos quitamos el frontal y tenemos al descubierto la placa base el cable de vídeo dos tornillos más y sacamos la placa como veis ya tenemos la base al descubierto para trabajar con más comodidad vamos a quitar la bisagra y la pantalla cuanto más limpio mejor que mejor para trabajar con él ya lo tenemos veis este trozo de plástico aquí está es el que se ha desprendido este trozo de plástico hace tope con la cabeza del tornillo con lo que consigue agarrar la base al no estar pues el tornillo baila libremente y no hay nada que hacer la bisagra poco a poco se va partiendo como veis en el otro extremo el tornillo ha hecho fuerza y se está desprendiendo poco a poco el anclaje de metal hay que volver a meterlo vamos a empezar con lo primero que se nos ha partido vamos a usar pegamento epoxi y componente muy barato y muy fácil de encontrar pero no vamos a usar solo pegamento eso no sería una reparación sería una chapuza entonces vamos a impregnado todo muy bien y vamos a poner la pieza en su sitio y la vamos a reforzar con algo que también es muy fácil de encontrar esto de aquí fibra de carbono la fibra de carbono lo que va a hacer es convertir el simple pegamento en una malla súper resistente que no volverá a partir es como cuando echamos un suelo de hormigón si os fijáis siempre antes echan un mallazo de metal y con ello el hormigón se crea una consistencia muchísimo más grande pues aquí pasa algo así nuestra resina epoxi la vamos a mezclar con la fibra de carbono y se va a crear una malla súper resistente que no volverá a partir otra cosa a tener en cuenta es que debéis respetar la forma del anclaje original porque si no la parte superior no va a encajar correctamente así pues vamos dándole forma y nos vamos a la parte superior para terminar el proceso esto ya lo tenemos prácticamente listo dejamos que seque ahora sí cogemos nuestro soldador de estaño y calentamos el anclaje para ir hundiéndolo poquito a poco en su anclaje de plástico así con mucha paciencia haciendo un poquito de presión y ya lo tenemos ya está hundido lo suficiente ahora vamos con el sobrante de plástico vamos recubriendo con mucho cuidado de no tapar el centro que ahí es donde tiene que encajar el tornillo con mucho cuidado intentando respetar la forma por supuesto como antes y ahí lo tenemos veis este debería ser el resultado final el tornillo el anclaje ya está dentro completamente y ahora que queda pues nada no queda nada si os fijáis ya tenemos también nuestra otra parte seca perfectamente integrada para volver a conectar el tornillo y que no parta más pues vamos a poner todas las piezas en su sitio voy a darle un poquito a la cámara rápida para que no se haga muy pesado y vamos a ver si ha funcionado el tema no ahí está cámara rápida como veis este tipo de reparaciones no es difícil pero es muy trabajosa tarda muchas horas en realizarse cualquier tienda de informática os va a cobrar pues unos 60 a 70 euros que es lo normal y coherente de ahí que este vídeo sea bastante útil porque un equipo de esto no cuesta ese dinero puedes conseguirlo de segunda mano incluso más barato entonces si lo hacemos nosotros mismos pues podemos darle una segunda vida y esa es la idea así pues terminamos de conectarlo todo que no se olvide el disco duro la memoria RAM el wifi el cableado muy importante poner cableado en su sitio eso es ahí está ya lo tenemos todo vamos a ver fijaos como ahora al abrir y cerrar la bisagra no se mueve nada como debe ser ya sabéis si os ha sido útil pues un like y suscribiros muchas gracias por vernos vamos a ver